Querido amigo, antes de esto quiero decirte, si tú estás viviendo en una vida de pecados como ser fornicación, adulterio, prostitución y todas aquellas cosas, mentiras, robar, matar, estar borracho, déjame decirte la verdad, que tú te irás al infierno si no buscas a Cristo antes que vengan los días malos. Mientras tengas vida, empiece a buscar a nuestro Señor Jesucristo, empiece a buscar a Él y solamente a Él. Esta noche puede ser el último llamado para muchos, esta noche puede ser el último llamado para ti que me estás escuchando. ¡Gracias por ver el video!